Hola a todos, saludos cuicui y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Como ya habréis visto, este vídeo no tiene introducción y es que no es un vídeo con el típico contenido de nuestro canal de Youtube, que sería un vídeo hablando sobre las necesidades, los cuidados o algún problema de salud de las cobayas. Han pasado una serie de sucesos en las últimas semanas que quería compartir por aquí, a pesar de que a través de Instagram y Facebook he intentado actualizar con la mayor frecuencia posible. Este año 2021 no ha sido un año muy fácil, en lo que respecta a las cobayas ha sido mucho más llevadero 2020 que 2021. Desde principios de año, tanto Trisky como Brownie estuvieron con problemas recurrentes de salud. Por un lado, Trisky se puso malo a principios mediados de enero y tuve que llevarlo a veterinaria de exóticos, nuestra veterinaria de exóticos de toda la vida, estaba de baja porque tuvo un bebé y nos vimos en la situación de que tuvimos que desplazarnos a otra ciudad para poder darle la asistencia que necesitaba. Todo fue bien, le diagnosticaron un cálculo en la vejiga, que es algo que Trisky ya había tenido en el pasado, hace años, y eso lo habíamos compartido por el canal de Youtube. Pero claro, la situación es que ahora es una cobaya que tenía 7-8 años casi, por lo tanto, una operación a esa edad no era para nada viable. Así que lo que decidimos, hablando con esta veterinaria de exóticos, fue darle una medicación crónica para el dolor, porque los cálculos generan dolor, sangrado, incluso mucha inflamación en la vejiga, y a ver si con suerte conseguí eliminarla o al menos que se mantuviese sin muchos problemas. Ese cálculo no le llegó a dar ningún problema grave. Y por su parte, Brownie perdió el segundo incisivo superior, que ya había perdido uno hace años, probablemente porque por genética tenía una predisposición a tener problemas dentales, y se quedó sin los dos incisivos inferiores, lo cual daba lugar a que los superiores creciesen, 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 y la única solución que nos dio esa veterinaria de exóticos, que ya digo que no es la nuestra de toda la vida, era intervenirlo para quitarle los incisivos superiores, porque si no habría que estar limándoselos cada 2-3 semanas. Brownie teniendo 5 años, más o menos, pues me parecía también una locura meterlo en ese tipo de intervención, porque las mandíbulas de las cobayas son muy delicadas, no son como por ejemplo las de los conejos, así que era un riesgo que me parecía demasiado locura, así que optamos por hacerle limados dentales todos los meses. Y así estuvo más o menos desde febrero-marzo. Le dieron un antibiótico, porque tenía una infección en la zona de las raíces dentales, ya digo que los dientes por dentro, lo que es el interior de la boca, estaban muy bien, me dijeron que estaban bien desgastados, que no había picos ni nada, sino que el problema era de las raíces, era por dentro. Y así fuimos tirando bastantes meses, noté especialmente en Trisky, que tenía sus vaivenes, momentos en los que estaba muy bien, momentos en los que estaba mal, y hace cosa de un mes aproximadamente yo noté que Trisky estaba perdiendo peso poco a poco, no era algo súper de golpe, pero sí iba poco a poco perdiendo peso. Así que decidí llevarlo al veterinario, le hicieron una revisión, una radiografía, y resulta que tenía el mismo cálculo en la vejiga, y además tenía un cálculo en un riñón, y además el corazón estaba agrandado, estaba como muy difuso. Ella me dijo que notaba que Trisky tenía dificultades para respirar, y que probablemente fuese pues porque el corazón al crecer le quita espacio a los pulmones, y no puede respirar correctamente, se agota, y por eso no se estaba moviendo con la frecuencia con la que lo hacía, y mucho menos comía, porque al comer pues te cuesta respirar. Así que le mandaron dos medicaciones para el corazón, y aparte el medicamento que ella tenía, que era un antiinflamatorio para el dolor, se lo incrementamos porque me dijo que los cálculos en el riñón pues dan unos cólicos bastante dolorosos, y ya os digo que esto fue como a principios de julio, y Trisky ya tenía 8 años, es decir, es una locura para una cobaya. Así que la veterinaria me dijo, mira, vamos a darle todas estas medicaciones, no sé cuánto tiempo va a vivir, no lo sabemos, pero la cuestión es que las necesita, ¿no? Y vamos a darle un seguimiento. Entonces me mandó empezar a darle todas estas medicaciones, y regresar al cabo de creo que fueron 15 días, más o menos. Entonces yo estaba pues muy centrada en Trisky, porque tenía que tomar sus medicaciones cada 12 horas, aparte el suplemento de Bunny para problemas urinarios, y el suplemento de Oxfoc para problemas urinarios. Lo demandaba la situación, fueron pues unas semanas un poco duras. Y cuando ya parecía que estaba un poco, digamos, acostumbrándome a esta rutina, resulta que el domingo 8 de agosto, Brownie pues estaba un poquito decaído. Yo soy muy, muy sensible en ese sentido, detecto muy fácilmente los cambios en su comportamiento, en sus dinámicas, y como vi que estaba comiendo menos de lo normal, dije, mañana lunes lo voy a llevar al veterinario. Por la tarde, después de trabajar, lo que hice fue llevarlo a la veterinaria de exóticos, a la que estábamos yendo, mientras nuestra veterinaria de toda la vida estaba de baja. Y resulta que ella pues no le hizo demasiadas pruebas, ni siquiera ella le llegó a hacer una radiografía, y lo único que me mandó fue medicación para el dolor. Una por vía oral, y otra inyectada. A mí me chocó muchísimo que no le hiciese más pruebas, así que me vine a casa bastante descontenta, a decir verdad, y el caso es que al día siguiente pues se empeoró. Y en miércoles, Brownie estaba notablemente mal, así que lo llevé a ese veterinario de nuevo, porque era el que tenía más cerca, no por otra cosa. Ahí sí le hicieron la radiografía, y se vio que tenía cálculos en un riñón, y aparte uno en el medio de un ureter. Los ureteres son los tubitos que conectan los riñones con la vejiga. En las coballas son muy finitos, muy pequeños. Por lo tanto, cuando un cálculo pasa al ureter, lo obstruye e impide que la orina, que produce el riñón para limpiar la sangre, pues pueda pasar a la vejiga y la cobaya pueda orinar. Y aparte tenía una bola gigantesca de aire y de alimento en el estómago, o sea que tenía que estar con mucho dolor, y un principio de parada digestiva. Por lo que me dijo que tenía que sedarlo, meterle una sonda por la boquita hasta el estómago, para quitar todo eso que tenía y que pudiese sobrevivir, porque si no podía tener una parada digestiva y morir. Para ese entonces ya estaba con dolor de barriga y se notaba un montón, porque se ponía de lado y se retorcía. Así que lo dejé allí, lo sedaron, le hicieron esto, y luego horas más tarde fui a recogerlo. Yo respeto la labor veterinaria de la gente, pero hay cosas con las que puedo y tengo el derecho de estar más o menos de acuerdo. En este caso me lo mandaron sedado para llevármelo a casa. Y claro, eran las 8 de la tarde, allí ya iban a cerrar, y yo me iba para otro sitio sin tener coche, y yo pensé, Dios mío, como le pase algo, no voy a tener margen de reacción, no voy a poder hacer nada. Se lo planteé a la veterinaria y ella me dijo, tú llévatelo con la medicación, no debería tener problemas, bla, bla, bla. Me lo traje a casa, tardó en responder, y ahí ya fue cuando yo estaba muy rayada con todo el tema de la veterinaria, y contacté a la veterinaria de toda la vida por WhatsApp. La verdad es que tengo que agradecerle muchísimo por todas las veces que nos ha ayudado, porque le he escrito incluso estando de baja, le he escrito fuera de su horario de trabajo, por circunstancias que hemos vivido con las cobayas a lo largo de todos los años, y la verdad, pues siempre ha estado siempre muy atenta, muy amable, y esta vez no fue menos. Me respondió y me dijo que se estaba medio incorporando en un hospital que estaba a bastante distancia de donde vivo, y que al día siguiente podía llevarlo, y le podían hacer, pues si era necesario, un TAC, o las pruebas que fuesen necesarias, porque la realidad es que ese hospital me dijo, está muy bien equipado, tenemos especialistas en cada área, o sea, atención, va a tener la que necesite. Y al ver que se despertó, y que intentó comer un poco, pero seguía igual, seguía decaído, seguía con dolor. Se acaba de despertar de la anestesia, le costó un montón despertarse, le escribí a María para preguntarle qué hacía, y lo que ha hecho ha sido ponerle la almohadilla esta térmica, con la mantita que me dieron al veterinario, que me dieron esta mantita de calaveras macarrillas, y le estuve hablando, y al hablarle, es como que le ayudó a volver en sí, porque hacía como, les decía, pero niño, y se giraba, porque sabe que es la forma en la que yo le hablo, o sea, es como que le ayudó a volver en sí. Y lo acaricié, le estuve dando besos, y ahora está comiendo, espérate que está comiendo. Le estoy cortando el pimiento así finito, ¿ves? O sea, es como una tira súper blandita, porque creo que le ayuda a comer. Y bueno, me alegra mucho que esté comiendo, de verdad, o sea, es que no estaba comiendo nadita casi. Y que sea lo primero que hace después de volver en sí, pues es una buena señal. La cuesta más te cae, si te fijas. O sea, la lleva a trabajito. Mira, mira, mira. A ver si te muestro cómo pilla el pimiento. ¿Sí? ¿Sí? A ver, espera. Pillar un pel... Ahí. Mira, mira. Mira cómo se lo come. Es increíble lo que hace el subconsciente de los animalitos, porque te juro que fue a hablarle y volvió en sí. O sea, y darle un beso. Para que luego digan que no... No tienen sentimientos. La veterinaria que le hizo esta intervención, pues me dijo que no le pusiese más medicación hasta el día siguiente, porque en teoría ella le había pinchado la medicación que tenía que darle. Y esa noche la pasó fatal. Y cuando digo fatal, es fatal. Es decir, estuvo agonizando, pasándolo muy mal. Yo sufrí un montón. Y mi pareja igual. Yo solo dije, por favor, que llegue el día siguiente, pido el día en el trabajo, cambio el horario de trabajo, me da igual. La cuestión es que tengo que llevarlo sí o sí al otro hospital, aunque me quede a 100 kilómetros. A primera hora de la mañana me desperté. Tenía miedo de ir a mirar cómo estaba Brownie. Y estaba vivo, estaba aún decaído, que no se movía. Y lo que hice fue, pues, llamar al trabajo, decirles, hoy no puedo ir, tengo que cambiarle el horario. Hablé con la veterinaria de exóticos de toda la vida. Le dije, mira, vamos a viajar, vamos a ir en tren, que se llega más rápido. Y te lo llevo a primera hora. Y pues fue todo súper rápido. Yo había dormido muy mal, lo llevé para allá. Esto fue el jueves 12 de agosto. Y estuve con él allí toda la mañana, mientras le estuvieron haciendo pruebas. Lo primero que hicieron al llegar allí, pues, fue ponerle una vía, le sacaron sangre para hacerle un análisis y ver cómo estaba todo. Y aparte le pusieron un gotero con suelo. Yo estaba súper cansada, no había dormido casi nada. Estaba tan cansada que cuando la veterinaria me preguntó si le había dado medicación para el dolor en la mañana, yo le dije que sí, pero luego me di cuenta de que no era correcto, porque había salido corriendo y no le había dado nada. Pero ya era como que estaba tan cansada que mezclaba una cosa con la otra. Y le dije, mira, me he equivocado, no le he dado nada, por favor, ponle algo para el dolor, porque tiene que estar pasándolo mal. Y pues en una salita nos pusieron, mientras él tenía el gotero puesto, lo estuve careceando, estuve con él. Y nada, fue, pues, realmente fueron los últimos momentos que estuve con Brownie. Mira, me han puesto en una consulta con Brownie. Esto con una montita, porque hay recondicionado, ¿ves? Y le han puesto una vía en la patita. No sé si se verá. Está por ahí el cable, ¿ves? Le sacaron sangre para un análisis y se pusieron vía con suero, que es esta cosa que está aquí. Y tiene que estar así medio horito para rehidratarse y que se fortalezca un poco. Y mientras tanto esperamos los resultados del análisis para ver qué sale. A ver si hay algún dato que pueda arrojar un poco de información. Se ha quedado dormido porque el pobre tiene una estrés tremenda. Luego que salieron los resultados del análisis de sangre, había un principio de fallo renal, estaba fallando un riñón o dos de ellos, no sabíamos cuál o cuáles. Y me dijo que había que hacer una ecografía y que a lo mejor tardaban en hacérsela porque había otros pacientes que estaban en ecografía. Y me preguntó que prefería quedarme allí o irme y luego pues ya seguir en contacto. Tenía que estar para las 3 de la tarde más o menos en casa para trabajar. Entonces dije, voy a dejarlo. O sea, me pesa mucho dejarlo solo, pero voy a dejarlo. Y la última indicación que le di fue que por favor no lo agarrasen por la barriga, porque a Brownie pues lo ponía muy nervioso que lo agarrasen por la barriga. Y era lo último que quería decir porque la verdad, al verlo tan mal, es como que solo quería que al menos estuviese medianamente cómodo, que lo tratasen con cariño. Y yo no conocía a las personas que trabajaban en este hospital, solo conocía a esta veterinaria y pues tenía un poco de miedo de dejarlo allí, pero decidí confiar y la verdad creo que hice bien en confiar porque todas las personas con las que seguí en contacto a lo largo de ese día y día siguiente pues se portaron muy bien, fueron muy atentas, me informaron de todo. Después de hacer la ecografía me llamaron y me informaron de que lo que pasaba es que el ureter estaba bloqueado por este cálculo y ese riñón, el que se relaciona con el ureter, estaba agrandado porque no era capaz de echar el líquido. Entonces pues le pusieron un montón de medicación para ver si conseguía movilizar ese cálculo y aparte medicación para aumentar la diuresis, es decir, para que aumentase la cantidad de orina y hacer presión para empujar eso y mucha medicación para el dolor. Ella les dio la indicación en el hospital de que al mínimo indicio de dolor que la contactasen inmediatamente aunque ella no estuviese allí para tomar decisiones de incrementar la medicación y ver que él estuviese lo mejor posible. Y así estuvo hasta el último momento, estuvo con medicación para el dolor muy fuerte, según me dijeron, porque el dolor que tenía era muy grande. Las opciones no eran muchas porque operarlo con su edad, que ya tenía pues casi 6 años, no era una vía segura y además nos arriesgábamos a que el otro riñón también estuviese mal y él pues falleciese por quedarse sin riñón, o sea, era una locura total y solo nos quedaba esa opción o sedarlo. Y yo hablé con mi veterinaria y dijimos, puede que sea una opción, puede salir bien, hay casos en los que sale bien, hay casos en los que no sale bien, vamos a jugárnosla. Y decidí jugármela porque, aunque me lo pensé mucho la verdad, pero decidí jugármela porque, no sé, quería probar, no sé, quería intentarlos y había esa opción y pensé, no vaya a ser que luego, Ana, te quedes pensando que podías haber hecho más y decidiste no hacerlo. Así que lo hicimos y, bueno, él remontó, según me dijeron, el viernes siguiente remontó. La veterinaria de exóticos que estaba ese día, que no era la nuestra de toda la vida, me llamó en la mañana del viernes para decirme que Brownie, pues que parecía que estaba comiendo un poco, que, bueno, un poco había remontado al quitarle el dolor. También el calculito se había movido un poco, así que me dijo, vamos a ver qué pasa en las próximas 24 horas. Yo no pude ir a verlo el viernes porque estaba, pues, recuperando horas de trabajo, estaba muy, muy, muy cansada, no había dormido casi nada en toda esa semana. A lo largo de la tarde-noche no me hablaron más. Yo quedé con un poco de esperanza, pero se me hizo raro que en la noche no me hablase y hasta la mañana siguiente yo pensé, bueno, ahora en la mañana, que es sábado y que he descansado un poco, por fin esta noche, lo que voy a hacer es ir a visitarlo. Y resulta que me llamaron a primera hora y me dijeron que Brownie había fallecido. Que había sido bastante de golpe, que él en la noche, pues, estaba comiendo, dando atisbos, ni que había una cierta mejora con la medicación para el dolor, pero en la madrugada se puso malo y murió relativamente rápido. Es decir, me dijo, no te puedo garantizar que no haya sufrido algo porque estas cosas al final no puedes saberlas, ¿no? Pero fue bastante rápido y casi en la mañana muy, muy, muy temprano, creo que tipo 5 o 6 de la mañana. Fue doloroso, pero al mismo tiempo yo ya estaba muy preparada por todo lo que me habían ido diciendo los días anteriores. Fueron 5 o 6 días, más o menos, en los que ya estaba viendo por dónde iban las cosas. Brownie estaba muy débil, Brownie estaba pasándolo muy mal y pues me pesó bastante mentalmente el no haber ido el viernes por la tarde. Fue muy duro, la verdad, esa semana lo pasé muy mal. Pero bueno, luego pasaron unos días y ya estaba un poco más animada pensando, bueno, me tengo que centrar en Trisky y en Artay, pero sobre todo en Trisky por la atención que necesitaba. Y resulta que el lunes pasado, el 30 de agosto, hace hoy justo una semana, pues se puso malo. Yo ya noté que estaba decaído a lo largo de la mañana, había estado pues muy quieto, no se movía apenas, pero ya digo que Trisky con la edad que tenía, tenía sus oscilaciones. En un momento estaba súper bien y en otro momento estaba súper mal. He de decir que con la medicación para el corazón tuvo una mejoría y le habíamos hecho la revisión apenas el viernes anterior, es decir, hacía nada. Y en la revisión todo estaba mejor, el corazón se veía más nítido y él no tenía fatiga, estaba respirando bien, había subido también un pelín de peso y él estaba bastante activo, no tenía eso de estar agotado, que casi no se movía. Así que después de esa revisión yo me quedé súper tranquila, de hecho compré una cantidad ingente del medicamento para un mes y medio para no tener que estar yendo y viniendo. Y resulta que eso, el lunes, se puso súper mal de golpe, empezó a hacer ruidos al respirar. Era como que hacía un movimiento así como de fatiga, ¿no? Como cuando uno corre una maratón y luego está como que no es capaz de respirar. Y claro, dije, no, veterinario, tengo que llevarlo al veterinario. Llamé a la veterinaria a la que estuvimos yendo durante la baja de nuestra veterinaria de toda la vida y que era la que estaba llevando el problema del corazón de Trisky y me dijo que en esas condiciones no podía hacerlo viajar porque el estrés del viaje y el calor que estaba haciendo ese día pues que harían que probablemente no aguantase el viaje y que falleciese por el camino. Así que me dijo que le pusiese una de las medicaciones que le estábamos dando que se la diese en mayor cantidad y ver cómo reaccionaba al pasar unas horas. Claro, yo dije, pero ¿cómo es esto posible? O sea, es que le está faltando el aire. Y yo le dije, ¿de verdad que no lo llevo? O sea, es que está mal, está muy mal. Y me dijo, no, Ana, de verdad, no lo traigas porque no va a aguantar. Claro, yo sentí impotencia, lo vi mal, no quería que estuviese mal y llamé a la otra veterinaria de toda la vida. Y le dije lo que estaba pasando y me dijo, mira, no, o sea, tienen que ponerle una máscara de oxígeno. Hasta aquí no puedes traerlo, obviamente, porque me quedaba a más distancia que la otra veterinaria y no aguantaría ni por asomo ese viaje. Así que decidí llevarlo a una clínica cerca de casa y que sé que tenía en contacto con la otra veterinaria de toda la vida y que pudiese estar en comunicación para que le dijese, mira, administrale tal medicamento en tal cantidad, ponle esto, ponle aquello. Sé que esa clínica tiene manejo con conejos, pero con cobayas, la verdad, mi experiencia en ocasiones anteriores no fue demasiado buena. Pero pensé, no me queda de otra y sé que pueden estar en comunicación con mi veterinaria y eso me da más tranquilidad. Lo llevé corriendo, le pusieron una mascarilla con oxígeno, no me dejaron pasar, lo cual no me gustó nada. Me dijeron que me fuese y que regresasen una hora más o menos. Y antes de que pasase la hora, ni siquiera llegó a pasar la hora, me llamaron para decir, de triste que había fallecido. O sea, falleció unos 15 días, más o menos, 16 días, si no me equivoco, después de que falleciese Brown. Así que os imagináis que por lo repentino que fue, porque de verdad que fue súper de golpe, me quedé impactada. De hecho, lo primero que hice no fue llorar, fue quedarme impactada de que había muerto cuando hacía unas horas, estaba en casa tranquilamente. No sé exactamente la causa de la muerte, pero lo que pasó, pues debió ser un fallo cardíaco y por eso no respiraba, por eso se estaba ahogando. Me dio mucha carga mentalmente. Hice lo que estuvo a mi alcance en ese momento, pero es que ya tenía una edad, es que ya tenía sus problemas y pues la situación se dio así. Fue muy duro, las dos pérdidas están seguidas. Me ha costado grabar este vídeo porque lo he ido posponiendo y sé que no lo he contado tampoco del mejor modo posible, hay detalles que se me escapan, a lo mejor hay cosas en las que me he confundido, pequeños detalles. Fueron unos días bastante de comerme la cabeza después de que Brownie falleció, pero después de que Trisky falleció, pues fue como... no sé. Ya no tenía ni que estar dándole medicaciones a Trisky por la mañana, por la noche. Yo anduve viniendo a veterinarios y pues dije, pues nada, centrarme en Artai y esperar que no le pase mucha factura a todo esto, ¿no? Entonces la realidad es que sí le pasó cierta factura porque dejaba de moverse, se quedaba acostado mucho rato, noté que empezó a comer menos, le ponía las ensaladas, que a él le encantan las ensaladas, como cobaya que es, pero es que él es muy comilón, y las dejaba en el plato, es decir, no comía casi nada. Y me empecé a preocupar mucho y dije, tengo que mirar de adoptar otras cobayas. No solo porque Artai lo necesite, por su compañía y tal, sino porque... Yo sé que a Trisky y Brownie les hubiese gustado que adoptase otras cobayas y les diese un hogar, ¿no? Reitero lo de adoptar y no comprar, porque ya sabéis que yo estoy en contra de la compra y venta de animales. Y bueno, decidí adoptar y hemos adoptado dos cobayitas que llegaron hace apenas, pues, dos días, o sea, nada. Y no quiero presentarlas en este vídeo aún porque, pues, este vídeo ha sido muy largo y ha sido un vídeo, pues, yo soy consciente que bastante triste porque ahora me veis así hablando porque han pasado ya ciertos días y, pues, he terminado de asimilar un poco todo esto, ¿no? Pero no ha sido fácil, no ha sido fácil grabarlo sin llorar, pero quería hacerlo porque sé que muchos no nos seguís por Instagram, no nos seguís por Facebook y seguramente no os habréis enterado de todo esto. Son muchas noticias duras de golpe. Hay personas que me han escrito preguntando si iba a dejar cobayas España y en absoluto voy a dejar cobayas España. Seguiré aprendiendo sobre cobayas y seguiré compartiendo sobre cobayas y seguiré, pues, trabajando para mejorar la web, para mejorar el canal, para mejorar todo y, sobre todo, mejorar la vida de las cobayas para que, pues, puedan gozar de una vida, pues, como la que tuvieron Trisky Brownie y de eso no me cabe ninguna duda, que fueron cobayas que tuvieron el cariño, el cuidado, la atención que necesitaron. No dudé en desplazarme siempre que fue necesario, a pesar de que las circunstancias no fuesen las ideales, pues, siempre lo he hecho, les he dado la atención, a pesar de que yo he tenido que dejarme el segundo o incluso el tercer plano en muchas ocasiones y no me arrepiento. Tampoco creo que sea algo para aplaudirme porque es lo que hay que hacer. Hasta, en el peor de los casos, tienes que dar el 100% de ti. Y eso es lo que he hecho y no me queda, en ese sentido, remordimiento de no haber intentado nada, porque tanto con Brownie como con Trisky lo intenté todo. Seguiré creando contenido, quería hacer este vídeo que era un poco como un desbloqueo de todo esto porque no quería ponerme a grabar un vídeo hablando de las nuevas cobayas sin explicar todo esto. Aprovechad muchísimo el tiempo con vuestras cobayas, cuidadlos un montón, de verdad, son súper delicados y ellos aguantan, son muy fuertes, muy, muy fuertes, de verdad, al contrario de lo que mucha gente cree. Ellos son muy resilientes, aguantan un montón si se sienten con el cariño y el apoyo que necesita. De verdad, Trisky fue un luchador, Brownie también aguantó mucho más de lo que habrían aguantado otros animalitos y yo creo que es porque sabía que estábamos ahí de algún modo para él y que si salía adelante íbamos a estar ahí esperándolo con los brazos abiertos. Al final no fue así, ni para Brownie ni para Trisky, pero son muy fuertes. Les pido por este vídeo, muchas gracias a todos una vez más por los comentarios, los mensajes, los emails, las fotos que nos habéis mandado, los dibujos, por todo, porque nos han hecho sentir muy, muy, muy arropados, muy queridos, muy entendidos y nada, que sois geniales y nos vemos en el próximo vídeo de Comaños España. ¡Saludos cuicuy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? 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 Esperemos aquí a las cobayas ¿Quieren salir en cámara? 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 ¿Quieren salir en cámara?